Ahora, ahora siéntate Ahí de frente a mí Escuchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quiero decírtelo Tratar de convivir Y no te resté todo Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Y para dividir Tu trato a mí atrapó Yo también he caído Que pase el próximo Le cedo mi lugar Pobre el que vendrá Mira qué pena La verdad Cuando en el cuarto Te pidas siempre mal Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Te lo demostraré Porque esta fe yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero lesiones no Que yo no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Cuerpo sin alma Yo tengo que decirte Yo tengo que decirte adiós En silencio Y sin nombrarte Pues yo no puedo obligarte A pagar tan caro precio Sabemos que fuimos dos meses Que todo esto fue una locura Y que no muy pocas amarguras Ya llevamos compartidas Si le dictó la vida Si fue nuestro destino Es tan solo el camino De aquel De aquel que siempre camina Yo sé que tu amor He quitado a un hombre Que es tu marido Y que está ahora Compartiendo lo que tú Lo que tú me has regalado Más todo cuanto he llorado En tantas noches Por tu ausencia Que no son causa De mis reproches Porque sabes Tú sabes que yo te quiero Más que lo abandones a él No quiero Porque eso es causa perdida No causemos más heridas que ya Ya tenemos bastantes Pues si de hoy en adelante Te llevo a vivir conmigo No será peor el castigo Que la gente nos separe Pues mira que mujer Mujer que se separe De legítimo marido Por otro que haya elegido Para darle sus amores Es causa de mil rumores De calumnias humillantes Aunque siempre por delante Te tratarán de señorar Te recibirán sonrientes Te preguntarán tus cosas Pero sus lenguas curiosas No preguntarán por mí Pues cuando te lleguen a hablar de mí Aquellos que nos conocen Habrán de bajar las voces Para que tú no te enteres Sobre todo Sobre todo las mujeres Que envidiando tu locura Lo brindarán en silencio Dirán que somos dos necios Crueles, absurdos y malvados Y que este paso tú lo has dado Porque te tengo hechizada Mas nunca oirás que la gente Que la gente llega a decir Que yo soy tu esposo Y dirán que eso para mí es hermoso Pero nunca lo dirán Es más a mí A mí ni me nombrará Mi nombre se habrá perdido No dirán el que vaya su marido Dirán por mí Él es tan solo el amante Tan solo podrán llamarme Por el nombre que a ti te daña Palabra que lleva saña Si se dice por lo bajo Y será como si un tajo Te causara otra realidad Que de tanto repetirla La dirán familiarmente Por eso Por eso voy a dejarte Manchar tu vida Manchar tu vida Mira que manchar tu vida No quiero Sin ti Sin ti yo sé que me muero Pero eso Eso es cosa muy mía Y mira Mira que quizás algún día Y en forma muy confidente Que tú alguna amiguita le cuentes Que tuviste Que tuviste un amante Más esto Más esto Esto aquí finaliza La culpa fue tan solo nuestra Tan solo un botón Un botón basta de muestra y los demás Déjalos aquí en mi cabeza Porque sin ser de tu esposo Ni tu novio Ni mucho menos tu amante Yo soy quien más te ha querido Y con eso Con eso tengo bastante Y no le pido más castigo Al cielo que te mande más castigo Que tú estés durmiendo con otro Pero tú Tú tendrás que estar soñando conmigo Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero no si yo desealo Que ya no caigo más Y te arrepentirás Cuerpo sin alma No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuerpo Cuerpo sin alma 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 Cuerpo sin alma